Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda el contador Gustavo Farías, jefe del Departamento de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva de la Universidad Michoacana. El motivo de mi saludo es para invitar a toda la comunidad, tanto universitaria, nicolaita, como a la comunidad en general en Morelia, en Michoacán, a que se preparen para la próxima carrera atlética, será la décima carrera atlética, cambiaremos de ruta dentro de la Universidad Michoacana, estén atentos, prepárense, inscríbanse en cuanto salgan las bases que próximamente lanzaremos como universidad, esperamos que sea toda una fiesta como todos los años. Muchas gracias. Gracias.